Mediante diligencias de allanamiento adelantados en el mercado público de Ucaña, las autoridades dieron con la captura en flagrancia de dos hombres por el delito de tráfico, fabricación o portes de armas de fuego y de estupefacientes. Se realizó dos allanamientos, de los cuales en uno de ellos se encontró un arma de fuego tipo escopeta artesanal, igualmente se incautó 200 gramos de estupefacientes. Igualmente hubieron dos capturas de este caso. Igualmente seguimos trabajando en el mercado, sabemos que tenemos situaciones de los diferentes delitos que se presentan en este sector, hemos dado buenos resultados, la gente ya manifiesta que el mercado ha bajado considerablemente el tema de delitos. Dentro de esa residencia fue donde se encontraron esta arma, esto es superfaciente y las dos personas. Inmediatamente se cerró este establecimiento por cinco días. Una vez se procedió a realizar el correspondiente trámite, la Policía Nacional trasladó a los detenidos a la Fiscalía General de la Nación Seccional Ucaña para que el caso sea agilizado mediante un juez de la República. Los elementos incautados fueron dejados a disposición de la entidad pertinente.